Gente sexy sensual y tu mi nombre es Karsho y yo les traigo un nuevo video de Hearthstone Bienvenidos sean todos ustedes al canal y esta vez les voy a traer un top 7 de las mejores cartas legendarias de la nueva expansión de Hearthstone Viaje a un Goro Si te toco alguna de estas cartas que esta en este top o si tienes pensado crearte alguna carta Yo te recomendaría de que no te perdieras este magnifico top y te pensaras crearte un mazo en torno a estas grandes cartas que vamos a mostrar en este video Sin mas dilacion vamos a pasar con este fantástico top Y en este fantástico top numero 7 tenemos una legendaria que yo personalmente no me esperé que funcionara en este meta Y es la legendaria de sacerdote que se llama Lira trozo del sol Esta carta de 5 de maná que es un 3-5 tiene una funcionalidad muy especial que se ha visto mucho en sacerdote control Y es que su efecto de que cada vez que lanzas un hechizo agrega un hechizo aleatorio de sacerdote a tu mano Ha funcionado perfecto en el meta para que sacerdote con los hechizos bajos lo combe y así vaya generando mas y mas hechizos Esa legendaria sin lugar a dudas fue una revelación para mi personalmente porque yo no creí que se pueda haber tanto en este meta Sin lugar a dudas es una legendaria muy muy buena y yo recomendaría creársela Y en el puesto numero 6 tenemos una carta legendaria de chamán Que es por 8 manás es un 7-7 y es un elemental tenemos a Calimos señor primigenio Y es que esta carta toma el top numero 6 porque abrió paso a un nuevo arquetipo de mazo Por así decirlo que es de chamán elementales El hecho de meter elementales y meter a Calimos hace de que esta carta sea jugable en este meta Y también en un futuro en un meta mas controlero esta carta va a ser una carta muy muy buena Si ya lo es en este meta en un futuro vas a ver esta carta muy muy ropa Y es que su grito de batalla te da la precondicion de elegir 4 cartas por así decirlo 4 efectos que una llena el tablero de esbirros 1-1 La otra inflige 6 de daño a la cara o sea al enemigo Tenemos otra invocación elemental que restaura 12 de salud a tu héroe Y una de las que mas me gusta que es de invocación de aire que inflige 3 puntos de daño al tablero enemigo O sea a todos los esbirros enemigos Calimos es una carta muy rota que espero que en ese meta si ya funciona En un futuro vas a ver que esta carta va a estar muy muy rota Y nos vamos adentrando al puesto numero 5 Y es que en este top numero 5 tenemos una carta que por 5 de maná es un 5-5 Y se llama Elisa Labres Senderos Esta carta general que todas las clases pueden jugar Cabe perfectamente bien en los arquetipos de control Y es que su grito de batalla que coloca un paquete y un goro sellado en tu mazo Que cuando robas este paquete agrega 5 cartas de viaje a un goro a tu mano Y es que te da la posibilidad de que te toque una legendaria O en la mayoría de los casos porque yo he visto y he jugado esta carta Siempre me ha dado una legendaria Y es que esta carta por así decirlo Es lo que te da la precondición de que sea muy buena en los mazos de control Muy buena en que aguantes a largo plazo Y muy muy buena para este nuevo meta Y en este fantástico puesto numero 4 tenemos una carta que también fue revelación O al menos para mi fue revelación Y es que esta carta de pícaro que también cuesta 4 manás Y es un 5-3 que se llama Sherazin Flor Cadáver Fue una carta de que cuando la vi por primera vez Dije esta carta va a ser muy tardada y muy difícil de jugar Y es que su estertor cuando se duerme Crea una semilla que tienes que jugar 4 cartas en un turno Para que este esbirro vuelva a revivir Y cuando yo lo vi dije que iba a ser muy muy tardado Pero al parecer encaja perfecto para la mecánica de pícaro Miracles Y es que es uno de los arquetipos de mazo más fuertes en este meta Miracles es uno de los arquetipos que prácticamente te destrozan en un turno Y es que con Sherazin estando reviviendo a cada rato Y jugando cartas y hechizos a cada rato Funciona perfecto para este pícaro Entonces Sherazin se merece el puesto numero 4 Y ahora si entramos a lo mero mero bueno de este top Y en el top numero 3 tenemos una de las misiones más rotas de este meta Tenemos a la misión de guerrero corazón penumbra en llamas Esta misión donde invocas prácticamente 7 towns Ha sido una de las revelaciones más fuertes de esta expansión Y es que nos da una de las armas más rotas que existen hoy en día en Herzl Tener a Sulfuras, ese martillo de Ragnaros que te cambia tu poder de héroe A inflige 8 puntos de daños a un enemigo aleatorio Por eso tenemos esta grandiosa carta que prácticamente sola Y teniendo miles de provocares podemos invocarlo prácticamente en el turno 8 Si tenemos una curva perfecta claro Y es que tener esta gloriosa arma y este enorme poder de héroe Hace que prácticamente te destroce el guerrero en la partida Aquí tenemos una de las cartas muy muy buenas que entran en este top 3 De este maravilloso video Y en el top numero 2 tenemos una carta de paladín Que es por 6 manadas es un 3-7 Es con provocar tenemos a guarda sol tarín Y es que el efecto de esta carta su grito de batalla Hace que vaya perfecto con los murlocs Que establece la salud y el ataque de todos los demás esbirros a 3 Eso es una maravillosa función para esta carta Esta carta junto con los murlocs hacen que venga muy bien en estos mazos Y es que paladín al fin se está volviendo a ver como tier número 1 de este meta Y es que esta carta le ha dado prácticamente la facilidad Para que se establezca en el mismo Esta carta junto con otras hacen de que sean indispensables Para los mazos de paladín Y es que como les digo con los murlocs funciona perfecto Y en el puesto numero 1 tenemos una de las misiones que tanto nos prometía esta expansión Y es que tenemos la misión de pícaro Esta misión que prácticamente era completamente rara para mi Termino siendo una de las misiones mas rotas de esta expansión Y es que se creó un arquetipo de mazo completamente diferente a todos los arquetipos que hemos visto en Hearthstone Y gracias a esta carta Y es que cuando jugamos la misión y la completamos Los 4 esbirros con el mismo nombre Nos da la recompensa que es un hechizo de 5 de maná Que es el cristal que establece a 5 puntos de vida y 5 puntos de salud A todos nuestros esbirros Y prácticamente si juegas un cabalí que te cuesta 1 de maná Va a ser un 5-5 con carga Y eso hace de que tengamos esbirros muy muy bajos en nuestro mazo Y también aparte de ser más bajos muy muy baratos Gracias a esta carta que prácticamente nos da la victoria al momento de jugarla Yo les recomiendo que se creen esta carta legendaria Porque prácticamente el arquetipo de este mazo es muy muy barato Ténganlo en consideración para jugarlo y encantársela Y esto ha sido este fantástico top 7 De las cartas legendarias de la nueva expansión de Hearthstone Viaje a un Goro Aquí abajito en la descripción Voy a dejar enlaces con cada uno de los top Para que se vayan creando un mazo Muy muy competitivo Para que puedan subir a leyenda en poco tiempo Y ahora si vamos a concluir este video Dándolas gracias a todos E invitándolos a suscribirse a este fantástico canal de Hearthstone y Overwatch Muchísimas gracias a todos por ver este video Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós 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 Adiós